Por eso Cali es una subsede, porque realmente tiene mucha experiencia en la organización de estos tipos de eventos. El apoyo de la alcaldía, de la Secretaría de Deportes de Cali ha sido esencial. Las delegaciones han sentido bien, las federaciones también, y pienso que el público de Cali está gozando los Juegos. Han tenido muy buena acogida los Juegos, son más de 6.000 deportistas en lo que es Chocó, Tolima y lo que es aquí en Cali. Viene una semana muy importante en cuanto a muchos eventos, está el atletismo, está el softball masculino, y yo pienso que aquí están los mejores deportistas de Colombia para que los veamos en competencia. En noviembre los Juegos Nacionales se viven en Cali. ¡Gracias!